Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y en esta ocasión como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 223 del manga de Jujutsu Kaisen Un capitulazo ya que en este episodio finalmente comienza la pelea de Satoru Goujo contra Sukuna Pero bueno Goujo no se va a tomar las cosas a la ligera ya que si empieza con todo atacando con un púrpura al 200% Sin duda alguna Goujo tiene ganas de acabar con Sukuna de un solo golpe Pero bueno ya veremos que es lo que ocurrió y cual fue la estrategia de Goujo para comenzar la pelea Y sin nada más por añadir comencemos de una vez Y muy bien comenzamos el capítulo viendo una conversación entre Ijishi y Goujo De hecho esta es una de las cosas más interesantes ya que se nos revela bastante información a través de esta plática Pero bueno básicamente esto es una conversación que está ocurriendo cerca de Shibuya Justamente antes de comenzar la pelea Por lo que Goujo menciona que la verdad siente que ha pasado una eternidad desde que no estaba en Shibuya Y es de esta forma como Ijishi siente algo de curiosidad Y le pregunta a Goujo como es que se sintió estar dentro de la prisión confinadora La verdad es que adoro a Ijishi porque yo también quería saber O sea todos teníamos curiosidad hay que admitirlo no Y bueno Goujo es un ejemplo bastante interesante acerca de como es que se sintió ahí adentro Mencionando que es justamente como cuando tienes mucho trabajo en una semana Y sientes que el tiempo pasa muy rápido Es decir que no te dan tiempo de hacer las cosas Pero que de todas formas aún así la semana fue demasiado larga De hecho otra explicación que yo podría dar con esto que nos dio Goujo Es que tal vez podría ser parecido a cuando estás esperando una clase Y estás muy aburrido y está a punto de dar el receso Pero tú sientes que esos cortos minutos duran una eternidad Creo que es un ejemplo perfecto ¿no? Pero bueno básicamente Goujo dice que aún así a pesar de que esto pasa muy rápido como tal Pero a la vez muy lento Es una experiencia que jamás querías volver a pasar Es decir mejor no sentir eso jamás De esta manera tras darnos esta interesante explicación acerca de como fue pasar su tiempo en la presión confinadora Cambia de tema rotundamente preguntando como es que se encuentran las personas que fueron afectadas por su pelea en Shibuya A lo que Ijishi le menciona que estas ya se han recuperado después de un tiempo Y es de esta manera tras escuchar lo que le dijo Ijishi Que Goujo por fin dice iniciemos su Tajime Y es así como cambiamos de escenario ahora concentrándonos en Sukuna Quien está teniendo una conversación con Uraume Quien le menciona a Sukuna que a pesar de que saben el día en donde se suscitará la batalla contra Goujo Realmente no saben la hora ni el lugar por lo que claramente está algo preocupada ¿no? Pero Sukuna le dice no te preocupes por miniedades Hay algo que nos va a indicar cuando inicia la pelea Y es que solamente vas a tener que seguir el aura super poderosa que va a emanar de la ciudad Y la verdad es que tiene razón Es decir claramente se van a dar cuenta de la presencia de Goujo Tan pronto como este decide que la pelea va a iniciar ¿no? Un detalle bastante bonito me gustó que reconocieran el poder de Satoru Siempre me encanta eso Pero bien ahora pasamos con un flashback Que también nos trae cosas muy importantes Y que creo que todos estábamos esperando uno de los momentos que se nos revela en este flashback Pero bien comenzando por esto vemos como es que Goujo está hablando con Gakuganji Quien le pregunta a Goujo por qué el no lo odia Ya que bueno fue el que se encargó de matar a Yaga Por lo que claramente está extrañado de que Goujo le hable con naturalidad Y bueno este le responde que realmente no siente que haya sido culpa de Gakuganji Ya que después de todo el hecho de que haya matado a Yaga era por las órdenes de los altos mandos No era porque realmente el querría hacerlo Además de que en primer lugar Goujo reconoce que fue su culpa Debido a que él mismo había dejado que lo capturaran Y que claramente si esto no hubiese pasado Los altos mandos no hubiesen podido matar a Yaga Y la verdad es que esto me dolió mucho chicos Desde aquí como que ya tenía ganas de llorar O sea todo muy feo Si me encanta la manera en la que Goujo toma toda la situación Porque él sabe que es responsable de todo lo que pasó a partir de su sellado O sea él era el ser más poderoso que había en el universo de Jujutsu Kaisen Él pudo acabar con los altos mandos en cualquier momento de haber querido Y no lo hizo porque sabía que lo podía hacer cuando quisiera Y no lo hizo en ese momento Y posteriormente cuando lo sellan Sabe que todo lo que pasa pues fue por su culpa Y tiene que cargar con la responsabilidad Al grado de ni siquiera culpar al director Gakuganji Que de hecho muchos en el capítulo pasado dicen Oye no le han dicho lo de Yaga ¿verdad? Pero pues sí ya lo sabía Y Goujo fue muy maduro Y dijo bueno si me vas a ayudar pues acepto ¿no? De esta forma es como vemos que Gakuganji sigue insistiendo Y dice que no entiende por qué Ni Goujo ni Panda lo están maldiciendo Debido a que él siente que Debería de cargar con esa responsabilidad Y entendería si ellos lo culpan por haber hecho lo que hizo Pero Goujo le responde de una forma bastante Sad Al menos por lo que hemos mencionado hasta ahora Ya que le dice Fui yo el que fue sellado Nadie te culpa a ti Y seguimos con las lágrimas Me duele bastante esto Además de que para complementar la escena Nos damos cuenta de que Panda Está escuchando toda esta conversación tras la puerta Terrible A raíz de esto es como vemos que Gakuganji Le dice a Goujo que Yaga Con sus últimas palabras reveló Cómo es que se creaban los cuerpos malditos independientes Pero él jamás se lo dijo a los altos mandos Por lo que Goujo se da cuenta De que al parecer Gakuganji ha cambiado O al menos eso es lo que le menciona Dándonos cuenta que de cierta forma Goujo le está mencionando Que él se ha vuelto más buena persona O mejor al menos por ahora Debido a que él No fue a decirle a los altos mandos Lo que Yaga dijo Siendo que claramente es una información Que los altos mandos hubiesen requerido O les hubiera gustado saber De hecho sabes esto me llamó la atención Ya que no me acordaba tanto De que Yaga le había dicho La clave para crear a las marionetas Entonces no sé si es un recurso Que todavía puede utilizarse Porque sabíamos que De hecho gracias a esto Yaga se convirtió en un hechicero De grado especial Porque podía tener un ejército A su disposición Entonces no sé si de alguna manera Los hechiceros En este caso Gakuganji O tal vez si el conocimiento Se traspasa a Panda Puedan utilizar esta técnica Para algo en un futuro Vamos a verlo Imagínate a Panda Con más panditas De verdad Sería good Pero bien Es aquí donde llegamos A una de las mejores escenas Del capítulo Y que sé Que todos querían ver Ya que inmediatamente Después de la conversación Con Gakuganji Pasamos directamente A un cambio de escenario En donde vemos A los altos mandos Asesinados Y estos precisamente Fueron acabados Por Satoru Goujo Y bueno Aquí sé que algunos Van a decir No es cierto Fue Kenyaku Pero espérense Espérense Que les tengo que explicar Lo que sucede con esto Y sí Es verdad Que Kenyaku Acabó con parte De los altos mandos Pero justamente En capítulos anteriores Se menciona Que Kenyaku Acabó con aquellos Altos mandos Que estaban en su contra Incluyendo aquellos Que dieron la orden De que Yuta Fuera el verdugo Ditadori Es decir Aquellos que realmente No estaban yendo Con los planes Que él quería Fue a los que asesinó Pero hay una parte De ellos Que realmente No se estaban involucrando Con Kenyaku Por lo que simplemente Los dejó vivos Y esa facción De altos mandos Que sobrevivieron Al ataque de Kenyaku Es justamente Con los que Satoru Goujo Acaba en este capítulo Y bueno La verdad es que Es bastante satisfactorio Que Satoru Goujo Hay acabado con ellos Ya que Los odiábamos Desde hace mucho tiempo Por las decisiones Que tomaban Y bueno A final de cuentas Se hizo justicia La verdad es que Lo gocé Lo debo aceptar De esta forma Ahora si regresamos Con Goujo Y Gakuganji En donde vemos Como es que Goujo Le pide a Gakuganji Que se convierta En el nuevo líder De la sociedad de hechicería Debido a que A pesar de que Jamás ha llevado Del todo bien Es decir Tampoco es que Goujo aprecie mucho A Gakuganji Está consciente De que si él Es el nuevo líder Las cosas irán Mucho mejor Al menos mejor Que cuando los altos mandos Lideraban todo De esta forma Es como Goujo Sale de la habitación Y se encuentra Con Ijishi Diciéndole Que tiene una tarea Específicamente Para él Algo que claramente Sorprende a Ijishi Y se pregunta Por qué De todos los grandes Hechiceros que hay Y de la gran cantidad De hechiceros Más poderosos que él Por qué específicamente Goujo quiere Que él Cumpla esa tarea A lo que Goujo Le responde Que si acaso No es obvio Ya que La razón por la que Escoge a Ijishi Es porque confía Completamente en él Otro de los momentos Más hermosos Del capítulo Me encanta Me encanta Pero bueno Una vez que terminamos Toda esta explicación Ahora si pasamos A la acción Ya que vemos Parte de lo que sería El plan de Goujo Para lanzar El primer ataque En contra de su cuna Debido a que parece ser Que Goujo Tenía como plan Lanzar una especie De combo Ayudado por Gakuganji Utahime Y el propio Ijishi Siendo que Cada uno de ellos Iba a aportar Algo muy importante Para el ataque De Satoru Goujo Además se nos explican Varias cosas interesantes Como por ejemplo Que los hechiceros Conforme van avanzando En sus técnicas malditas Tratan de ir Omitiendo algunos movimientos Que tienen que realizar Para lanzar Diferentes tipos de técnicas Esto sobre todo Para que sea más práctico A la hora de pelear Obviamente no tienes que Decir palabras O hacer poses Y lanzas tu ataque Lo más rápido posible Pero en este caso Todos los hechiceros Que se involucraron En este ataque Realizaron todos Y cada uno De los movimientos Y palabras Que eran requeridos Obviamente para que La técnica que lanzaran Saliera con la mayor Potencia posible De esta manera Comenzando con lo que Cada uno va a hacer Para este combo Observamos que La tarea de Ijishi Será crear una especie De barrera Alrededor de Satoru Goujo Que ya después Se nos explicará Cuál es su funcionamiento Y bueno También finalmente Vemos la técnica De Otahime La cual al parecer A base de un Kumbion bien loco Tiene la capacidad De potenciar a sus aliados De aumentar su cantidad De energía maldita Así es Goujo Además de lo roto Que ya está También va a recibir Un buff Por lo que sin duda alguna El ataque que va a salir Va a ser brutal De hecho Obviamente también Otahime Gracias a su baile Aumenta su propio poder Y aumenta también El de los aliados Como serían Gakuganji Y Ijishi Y de hecho Gakuganji También sabemos Que es de potenciación O maximización De ondas Por lo que básicamente Lo que buscó Goujo Es reunir una especie De combo maximizador De esta forma Finalmente Vemos cuál Era el objetivo De Satoru Goujo Y este lanza El ataque púrpura En contra de su kuna Es bastante interesante Ya que se nos dice Que justamente Gracias a la barrera De Ijishi Su kuna No pudo darse cuenta De la cantidad De poder Que se le venía encima Por lo que Cuando pudo reaccionar Ya era demasiado tarde Y a final de cuentas Satoru Goujo Al lanzar El ataque púrpura Que se nos dice Que venía una potencia Del 200% Que la verdad Eso es una locura Honestamente Pero realmente Gracias al combo Y a la estructura Que utilizó Goujo Creo que podría Tener sentido Pero bueno Su kuna no puede reaccionar A esquivar Este poderoso ataque Y su única opción Es intentar Tanquearlo O retenerlo Con las manos Y observamos La enorme potencia Que tiene el ataque De Satoru Ya que Va destruyendo Una gran cantidad De edificios A su paso Hasta que pues Llega su kuna Y el cual Vemos que Pues solo Intenta detenerlo Dándonos como resultado Que este ataque Destruyó parte De sus brazos Obviamente También esto Nos demuestra Que Satoru Goujo no se va a andar Con jueguitos De quiero salvar A Megumi Él dice Si te puedo matar Te voy a matar Y lo voy a hacer Para que también Su kuna no se confíe O trata de tomar Como ventaja Eso de que tiene El cuerpo De Megumi Ya se dio cuenta De que a eso No le importa Exacto Entonces De esta manera Finalmente Goujo y su kuna Se encuentran Mientras Goujo Le dice Se supone Que el que quería Retarme Eras tú A mí no me importa Retarte solo O acompañado Entonces De esta manera Termina el capítulo Con el primer ataque De Satoru Goujo Dando comienzo A la pelea Del siglo Y bueno Que les puedo decir La verdad Es que fue un inicio Totalmente brutal Algunos estaban cuestionando A Goujo Porque parece ser Que requirió De un buff O de una potenciación Para pelear Contra su kuna A ver si Pero no Yo a eso Lo llamo Más que nada Estrategiar Hay que recordar Que su kuna También se robó El cuerpo de Megumi Y tiene la técnica De 10 sombras La de 10 sombras No era suya Entonces No se me hace malo Que Goujo También use A sus compañeros Para lanzar Un ataque De extrema potencia Y me encanta Como estaba Todo bien estructurado O sea La barrera de Yishi Ayudó A bloquear La energía Que se emanaba Para que su kuna No pudiera saberlo Y los otros dos Son potenciadores Para que la fuerza De Goujo Se multiplicara Y la verdad Es que se viene Un combate brutal Vemos que la planificación De Goujo Ha sido tremendo Pero Algo que hay que tomar En cuenta Es que un púrpura Al 200% Su kuna Lo paró Con las manos Entonces Eso nos demuestra Que el poder De su El poder De su kuna Es bestial O sea La técnica definitiva De Goujo Era púrpura Al 200% Y aún así Su kuna Lo detuvo ¿Cómo le vas A ganar a eso? Necesitamos La teoría Del color Van Vienen los demás Colores No sé Qué es lo que va a pasar Pero mira Ahorita Que había dicho Blanco Podría ser La siguiente clave Que es lo que Habíamos dicho La combinación De todos los colores Creo que sí Podría ser Una opción Porque púrpura Pareciera ser Que no va a ser suficiente Ya que Satoru No va a poder Estar lanzando Ataques al 200% Debido a que ahorita Pues yo creo Que sus refuerzos Se van a retirar Y ya va a quedar En el mano a mano Vamos a ver Si este ataque Debilitó un poco A su kuna Pero no me parece Al menos por lo que vimos Si se molestó Tal vez sí le causó Daño obviamente Le voló los brazos Prácticamente Pero su kuna Puede regenerarse Con su energía maldita Entonces tampoco fue No sé qué tan Efectivo haya sido Ese ataque Me sorprendió su kuna También porque Fue un ataque Totalmente Descuidado para él Y aún así Lo detuvo Demostrando su enorme poder Y sabemos que su kuna Ya está al 100% Sí Y tiene La técnica de 10 sombras Entonces Bueno Se viene una pelea Colosal Estoy muy emocionado Habrá que esperar Al próximo capítulo Pero bueno Con eso terminamos El video Así que Espero que les haya gustado Mucho estos spoilers Recuerden que si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Si no lo están Para continuar viendo Estos videos Además de las reviews Del manga Y también no olviden Que si les gustó el video Pueden compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!